1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 ¡No me importa! 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 No me importa si fiestas que no he hecho ni a la estrada No me importa si a los traidores ni a los fríos ni con el sermín el perdón No me importa cerrar los ojos No, no, no No, no, no No me importa No, no, no No me importa No me importa No 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 me importa No No me importa No No y todo el tiempo que hacía aquí, tenía duda, oscurirá la felicidad, y un día que me quiera, y a los brazos, y en la red de vos, y con tantos quieres, penetrarme en mi cuerpo, y sándome el alma como en casa, y en la red de vos, 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 ¡No!